Noticias relacionadas el look más aburrido y reciclado de Letizia para su visita a la Alhambra Letizia se suma a la tradición del ugly Christmas sweater con el peor jersey de su armario Letizia desafía. Las bajas temperaturas sin medias y con un vestido sin mangas en la 25 pesos colombianos se trata del último acto de Letizia, 47 años, en esta semana ya corta de por sí por culpa del puente. Es una cita de trabajo y a primera hora del día, por lo que la idea es un look tranquilo y sosegado. Además, la gravedad del tema llama a un outfit respetuoso y sin grandes estridencias. Y eso ha hecho la esposa de Felipe, 51. ¿Su truco para lograrlo? Repetir algo que aunque no volvió loco a nadie, tampoco dio mucho que hablar. Letizia ha sacado de su armario un outfit que llevó el pasado mes de enero, y tal cual lo estrenó lo ha lucido esta mañana. G3 luego volvió a elegir la misma combinación tres meses después. Se trata de una falda de corte midi, plisada y estampada en dibujo de serpiente. Es de la temporada del invierno pasado. Cuando se podía comprar en la web de Zara constaba 29 euros con 90 céntimos, pero fue ponérsela a la reina en enero y agotarse en un día. Por supuesto, se ha puesto un cinturón negro ancho marcándole bien la cintura. Letizia la ha combinado exactamente igual que el primer día, con un jersey de cuello cisne de lana fina de Hugo Bosch que tiene en su armario desde hace varias temporadas. G3 lo mejor del look, tanto hoy como en las otras dos veces, son las botas. Una preciosidad estilo mosquetero en Ante de Madrid. Su precio es de 450 euros, así que es un buen regalo de Navidad por si alguien se anima. También ha repetido las joyas. Los pendientes son los doble daga de la firma española Gol. Si comparas una foto de hoy con una del acto de enero te costará un rato encontrar las diferencias. La semana que viene será la última antes de que los reyes se tomen sus vacaciones de Navidad. G3 Más información, Letizia desafía las bajas temperaturas sin medias y con un vestido sin mangas en la 25 pesos colombianos. Chau! 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 Chau chau!